En Neuquén hace más de 60 días que hay una chica desaparecida. Hay un silencio oficial que es atroz. ¿Qué lectura tenés, tienen, digamos que venís de toda la órbita de trabajar con estos temas? Este es uno de los casos que tenemos. Estamos hablando de Luciana Muñoz. Es desolador porque si bien se puso primero como salió por todos lados y veía en los diarios permanentemente como el seguimiento de la cuestión, la fiscalía, los allanamientos, la policía desplegándose, no sé qué. Hace más de un mes que no vemos nada de todo eso, como que ya se la dio por perdida, no sé. Es como, no tenemos, es angustiante, digamos, este silencio, es un silencio ensordecedor, ¿no? Porque, si quieras o no quieres, lo primero que te remite son las cuestiones de trata, digamos. Porque vos decís, bueno, si no está muerta, se la llevaron. Entonces, si estuviera muerta ya la tendrían que haber encontrado. Entonces, bueno, se la llevaron. Y por otro lado dicen, no, bueno, la hipótesis de la trata la descartamos porque Neuquén no es centro de captura, sino es centro de consumo, como eso está estudiado. Hay un comité nacional contra la trata, bueno, que tampoco sé si ahora estará funcionando o cómo. Claro, aparte de eso. Pero acá en la provincia sí, siempre estuvo la dirección de trata y venían trabajando activamente y tenían estadística, datos y todo. Y de hecho se han recuperado varias víctimas de trata, ¿no? Que se han encontrado acá en la provincia. Pero justamente son mujeres que vienen desde otras provincias o de otros países. Como que Neuquén no era un centro de captación, sino que era un centro de consumo, de trata, estamos hablando de trata con fines de explotación sexual, ¿no? Y bueno, nada, no te puedo decir estadísticamente nada de esto porque no lo sé, pero sí esta cuestión social, digamos, de la angustia que genera, porque es esto, ¿no? De repente dejamos todos de buscar a Luciana. Encontrás por ahí de vez en cuando un cartelito ahí en un negocio o en algún lugar. Entrás al Poder Judicial y sí hay un cartelito puesto. Claro, que se empieza la fotocopia a poner amarilla. Exacto, es tristísimo, es muy triste. Y a su vez, nada, sabemos que todo el tiempo están desapareciendo mujeres, estamos buscando mujeres. Y ahora, hoy no sé si ya la habrán encontrado, pero hasta ayer estaba la búsqueda de paradero de una mujer de 52 años, de otra chica de 25. Entonces, es algo que lamentablemente es cotidiano, digamos, ¿no? Son las mujeres que están expuestas a situaciones de violencia de género, son carne de cañón, digamos. En cualquier momento pueden terminar así. Bueno, ahora, creo que ahora a la tarde hay una actividad en Plotier en memoria de Rosana Artigas, que fue el último femicidio brutal que tuvimos que contamos acá en la provincia, ¿no? A fin del año pasado, en noviembre. Lo decía también por el silencio oficial, ¿no? Es ensordecedor, sí. Que podría, no sé, el gobernador o el intendente o... ¿Pero qué van a decir? Digamos, es como, van a salir a decir, uy, no la encontramos. Van a salir, bueno, es como salir a hacerse cargo. A acompañar a la familia, ¿no? Estar ahí de, este, hay, hay... Al contrario, se estigmatizó, se estigmatizó a la familia, se dijeron cosas, salieron los diarios y empezaron como, en algún punto, a justificar, como ella se lo buscó, ¿no? Como, bueno, el ámbito en el que se movía, si consumía o no consumía, lo que hacía la familia dejaba de hacer la familia. Este, te decía, porque la sigue, porque me impactó un montón y todas las cosas que uno va desconociendo, a pesar de estar en el contacto con organizaciones, con, digamos, las cosas que se desconocen, incluso de la vida cotidiana de una mujer que tiene que escapar de las garras a la violencia, ahora de la trata, del consumo, del agobio, del trabajo cotidiano, ¿no? De este embrutecimiento que es las tareas de cuidado sin ningún tipo de remuneración, dejar de lado todo. Este, y tengo la sensación de que ya no es responsabilidad solamente de un gobierno de ultraderecha. No, trato de hacer como una reflexión. Hay algo, por más, este, pañuelito que me ponga o me haga un pinkwashing, que de todas maneras no me interesó nunca, ¿no? Hablo así como sociedad o como, este, las conductas heteronormativas, pero hay algo que en realidad nunca me interesó, porque esto tiene un, un, una raíz muy profunda. Sí, patriarcado se llama básicamente, digamos, este, es el orden social en el cual vivimos hace, hace siglos. Es como, eh, estoy de acuerdo en lo que decís, creo que con un gobierno ultraliberal esto se exacerba, pero sí que siempre existió desde antes, ya existía, y de que nunca fueron suficientes las políticas de género y de cuidado que se implementaron desde los estados.